Papi, si la metemos, no papi, esta es la hostia, se apareció la, ah, un stand soiler Saluditos, saluditos mi gente, bienvenidos a Dibujo TV Espero que estén bien, hoy vamos a estar jugando Grounded, vamos a estar explorando un par de cositas Claro está, ayer me puse a explorar y fui para varios sitios nuevos Estuvo super 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 brutal, es verdad que ese gameplay estuvo heavy Pero no pude grabarlo, voy a tratar de imitar entre comillas lo que hice ayer Tanto fue así que me cogió la noche y todo en una parte que había llegado Y olvídate, eso fue un desastre Y no es que fuera un desastre, sino que no podía ver bien que era lo que había Pero nada gente, espero que disfruten este gameplay Y vamos allá No voy a estar jugando solo Nada, vamos para allá Continuamos Vamos en nuestra casita Yo no sé si está de día O O O O O O está cayendo ya la noche Ahí no sé Voy a tener que hacer una cama ya En ese otro lado Y claro está llevarme comida Porque se va a necesitar comida La tarde Sí Va a caer la noche ya So Vamos a esperar que Que esto Que cargue bien el juego Eso es que se ve como que lento de repente Porque está cargando todo Eh Y a la vez que cargue todo pues Corre todo pues normal Eh Bien Excelente Bueno Me han pasado Me han pasado varias cosas Por ejemplo Una de las cosas que me pasó fue Que estaba de noche Y venía por el área de la hierba seca Que está ahí abajo Y justamente cuando estaba por ahí La hierba se empezó a mover La verde Se empezó a mover Y salió una Freaking wolf Yo me fui corriendo O sea Una araña Una wolf spider Una araña de esta Lobo Brown Tarántula Salí corriendo Corriendo Me metí por aquí Ella Ella se me fue detrás Me dio O sea Me envenenó Pues yo vine Salí corriendo Pude treparme En este cosito verde Que están Que el puntero está ahí Apuntando Me pude trepar ahí Entonces me tiré Este Me caí 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 justamente Frente de ella Ahí fue que ella me envenenó Porque primero no me había envenenado Yo salí corriendo Salí corriendo Me pude trepar aquí Mira Vamos a Vamos a Vamos a Más o menos A A decir lo que pasó Más o menos Imitar Pues yo venía por aquí De noche Oscuro Venía por aquí Y de repente veo Que la hierba De aquí Se pega a mover Cuando me giro O sea Escucho que la hierba Se está moviendo Cuando me giro La veo moverse Y veo que sale una wolf Se me va detrás Yo vengo corriendo Por aquí Brinco Brinco aquí Ella brinca Pero no me da Lo que hace Es que mueve esto Si ven el support Bueno el support no La barrita Es roja Está más De esto Porque ella le dio Un cantazo A esto Pues que sucede Yo brinco Pero no brinque bien Que pasa Brinco Fallo Y caigo aquí Y ahí viene ella Le caigo justamente Al frente Ahí viene ella Y brinca Y me da un cantazo Me envenena Yo vengo Salgo corriendo Verdad Para acá Brinco Y justamente Cuando Justamente Cuando llego A esta parte Cuando llego A esta parte Sale otra wolf De aquí De este lado Sale otra wolf Y viene a atacarme Sale Sabe Había una wolf En este lado Y en este otro lado Sale otra Directo A atacarme Era como si Literal Yo sentí Como si Se hubiesen llamado Sale una wolf De este lado Ah Viene corriendo A atacarme Yo vengo Yo vengo Corriendo Me tiro por aquí Y me meto Dentro de la lata Me voy Hasta lo último Y yo Vía Diablo Y si Eso pasó Y me imagino Que está ahí detrás Eso pasó Y estuve un rato Esperando Y cuando Que escuché Que no pasó nada Pues ahí Salí de la lata Pero estuvo Súper intenso Y Y qué pena Que no pude Ni streamearlo Ni grabarlo Mírala ahí Ahí está Esa maldita Hija de la gran puta Esa misma Esa misma Pues fueron dos Dos de ellas Me atacaron A la misma vez Y pude sobrevivir Bueno El veneno Tanto fue así ¿Sabes? Cuando yo salí corriendo Me metí en la lata Y empecé a curarme Con Obviamente Con esto Con el smoothie Me empecé a curar Con el smoothie Me curé Me curé Y no me No me mató Claro está Porque el smoothie Me ayudó Si no Me hubiese matado Pero por lo menos Si moría Pues moría aquí dentro O sea Que estaba al lado De la casa Pero Fue una experiencia Fuertecita Porque estaba Yo estaba como que Dios mío ¿Qué hago? ¿Sabes? Me atacan de este lado Me atacan del otro Y él fue como que Bien intenso Pero estuvo cabrón Y no lo grabé Entonces más o menos Les acabo de contar Lo que viví Ayer O sea Ayer Mientras estaba jugando Esta fue una de las experiencias Que viví Entonces vamos a quedarnos Por aquí Porque ya mismo Ya la noche Está ahí Al lado Defrag Para defrag Aquí Ok Eh Si estamos A la idea De Casi Diez segundos Para que se Ponga de noche Lo que hacemos Que dormimos Buscamos comida Es más Debería hacer eso ahora Busca la comida Y todo Deja todo Set A cuando Entonces Nos toque Déjame ver Que tengo yo De comida Eh Agua Hay que buscar agua Esto lo puedo guardar Acá En las pelusas Estas De Aquí De los mails Agua Tengo que buscar agua Que me ha dicho Weaver Tengo Tengo una comida seca Ah mira Tengo también Pongo el growth Y tengo Pues mira Ya vieron Que tengo Partes de Hormiga Ya saben Que Pude Por donde me metí Pues había Entonces Eso me acuerda Que tengo Esto Y no se si pueda No todavía Falta Una Una mandíbula Y Una Pero Pero yo no tengo Así está bien Sí 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 Cogí 23 partes De De Black Blackhand Hearts O sea 23 partes De Hormiga Negra Pero Cabeza Cero No me dieron Nada De De A las Hormigas Y Pues Pelé Con una Soldier De esas Blackhand Mandibles Y Pude Derrotarla Y Vesto Pero Donde Bueno Las puedo Poner Aquí Mismo Es que Aquí Ya tenía Ya Aparte Las puedo Juntar Eso es Mierda Eh Ya está Creo que Ya estoy Listo Para Para Tirarme A la aventura Eh Vamos a Buscar Comida Antes de Bueno Si me Queda Mira Comida Seca Queda Nada Ya Eh Espera Para Ya Si estoy Jodido Jodido No tengo Nada De Comida Este Pues Llévate Llévate Las Orios Estas Y Llenamos Agua Arriba Y nos Dormimos Mira Esta Si yo Llego A caer Ahí Soy Hombre Muerto Bueno Puede que Sobreviva Que ayer Ayer Huí Contra dos De ella Como les Acabo de Mencionar Puede que Sobreviva No puede que No disculpen Que me dio Hasta sueño No sueño Pero Hambre Desayuno Ahí No se si Sobreviva Porque El espacio Donde Donde Caería Está Reducido Y Probablemente Me de una Paliza Ok Vamos A Vamos A comer Esto Mira Esta Comida Se fue Completa Me llené Me llené Entonces Agua Vamos a llenarnos Esto de agua Ahí Ahí Comida Hay que buscar Más comida Lo siento Pero esa es la que hay No hay comida Este Hay que secar Más comida Y todo Pero nada Piensa Hombre Vamos para acá Abajo otra vez A ver si hay algo Más de comida Por ahí Comida Comida Seca No hay Las barras De energía El Coso Este El candy corn No El El candy corn Ese No Las apples Vamos a llevarnos Las apples Que hay en todos lados Y esto también Para el carajo Bueno Ya con eso Por lo menos Podemos sobrevivir algo Y esta sigue ahí Encaja Por mi Que se quede ahí Bueno amigo Yo lo siento Pero yo necesito De ti Para poder Entonces Antes de jankar Para allá Ponemos a secar Este amiguito Ya tenemos algo de comida Después cuando volvamos Ok Vamos para allá Vamos a ver que hacemos Primero que todo Vamos a ir a la torre De los ziplines Que es allá arriba Vamos a ir a esa torre Tranquilamente Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que ver Una de las cosas Raras Que lo van a ver Pero que no se lo puedo mostrar Para que hay Acorn bits Por lo menos Uno es uno Una de las cosas Que no le puedo decir Todavía Espero que se las voy a mostrar Obviamente Es algo raro Es Y tiene que ver Con Obviamente Con el Haze Hay dos cosas Ah bueno Hay dos cosas Que tienen que ver Con el Haze Pero Ya lo veremos Bien preparado Y Ok Ya lo sé Antes que crecían A cada rato Tú llegabas Y ya habían hongos Y comían Ahora no Ahora tienes que sembrarlo Pasar por un montón De procesos Ah Ya tú sabes Gente Pues yo no sé Si tirarme para la mesa Para que vean la mesa Entonces Entonces No Entonces Ir a la mesa Estirarme por aquí Para llegar a la mesa Vean la mesa Y de la mesa Pasamos para Esa otra área Que ahí sí que no he entrado Y van a ver por qué Literal no puedo entrar Vamos por ahí para abajo Que raro Que raro Que la estamina No se gasta Cuando me tiro Cuando me atropeo Hápido Se supone que antes Se Bajaba Mejor Ok Vamos a ir a la mesa Para enseñarles Más o menos La mesa Que creo que En el stream Un stream que yo hice Un video pasado Fui Hasta Hasta el cooler Que está allá arriba La neverita Fui hasta el cooler Pero no No subí hasta allá Fuera de stream Sí Me metí Y Chequeé todo Cogí todo lo que había Bueno Parte Diría yo Bueno Literal Casi todo Ok Siempre Acuérdense Que para subir Para ir a la mesa Yo había construido Un puente Anteriormente Que era cuando La mesa estaba Más hacia atrás Y Eso te llevaba Literal La escalera Te llevaba Justamente Hasta encima De la mesa Pero entonces Corrieron La mesa Hacia el frente Y ese cooler No estaba Pues que pasa Como quiera Deje eso ahí No lo quite No quite el puente Ni nada Que pasa Que la escalera termina Justamente donde está el cooler Algo super hijo de puta Como si hubiese Mandado a hacer Otra cosa Para tu subir Para allá arriba Déjate llevar Por este Por ese faro Cuando veas el faro Pues ahí te metes Para acá adentro Porque justamente Donde está el faro Está la subida Para ir allá arriba Aquí Subes por aquí Y ahí Llegaste acá arriba Tenemos ahí Esa casa Abandonada No es una casa Abandonada Ahí es como que Donde él Mete Las cosas O sea Como que Pienso yo Como si fuera Una cobachita Ahí donde Mete todas las cosas De trabajo Este Que sirva El BBQ Todo Me imagino Que lo mete Para allá adentro Porque el BBQ Se ve enorme Comparado Para meterlo ahí dentro No sé No sé Vamos a ver Una casita Para meter cosas Que eso Todo el mundo Casi todo el mundo Tiene eso en las casas Todo el mundo Tiene como un espacio Donde meter Las herramientas Y todo eso Pues nada Ok Parece que hubo una fiesta Aquí hace poco Y hay de todo un poco En esta mesa En la mesa Ahí Que si ves Lo del termo O sea Aquí vemos Esta taza Es la parte de arriba De aquel termo Que está allí Este Hay un libro De Que parece Dungeons and Dragons Y toda esa Cuestión Estaban jugando Estaban jugando algo Estaban las gafas Ves que si vienen a ver Yo estaba construyendo Algo aquí Pero pues Movieron la mesa Y pues Esto se jodió Eso era una trapa Una trapa Abejas Pero bueno Pero ahí hay unas gafas Con un libro de notas Ves Esto me llevó justamente Donde está el cooler Super That's awesome Que pasa Esto de aquí Del cooler No está así Esto está levantado Esta cosita El handle El handle Está levantado Que pasa Tienes que venir Pero este es el libro Que parece como De Dungeons and Dragons Y toda esa cuestión Me encanta Porque era El efecto que tiene El efecto que tiene La Esto me acuerda Mucho A los libros A los libros O sea Tú miras Las ilustraciones No tanto Las ilustraciones Sino La forma De La impresión O sea La forma Que está impresa Se ven como Esos puntitos Esos puntitos Si tú ves Los libros viejos Cuando tú los miras Las impresiones Son así Son como que Muchos puntitos Muchos puntitos Eso me trajo atrás Bien brutal Porque yo siempre Observaba eso Cuando era pequeño O cuando era Más chamaquito Más niño Yo miraba los libros Y miraba las portadas Y yo me acercaba A las portadas Me lo miraba de cerca Justamente como Estoy viendo esto Ahora mismo Y miraba esas manchitas Y yo decía Y como en mi mente Yo decía Pero ¿sabes por qué Se ve así? Si cuando lo veo de lejos Se ve así Pero de cerca Eso pasa también Con los televisores De Los televisores Estos de antes Cuando tú estás cerca Se ven muchas Como que Como Los colores Se ven como que Una Como unos píxeles De colores Y cuando te Cuando te alejas Ver la imagen Bien Algo así Era lo que yo veía Yo decía Wow Pero miras esto Pues nada Este handle Tú le metes un cantazo Aquí A este botón Rojo Le metes un cantazo Y se vira Se va para allá Que vas a poder subir Con mucho cuidado Obviamente Porque acuérdense Que aquí hay cosas ¿Sabes? Hay libros Hay un lápiz Allá abajo O sea Se ve que estaban jugando Algo ¿Ves? Que es como si fuera Tipo Dungeons & Dragons Por Mira aquí tienen ¿Ves? Y para escribir Mira los apuntes Me gusta Porque se ve Como que Como que El bolígrafo Se enterró En la Y se Se ve la presión Del bolígrafo En la Mira esto Que brutal Mira Ja ja Diablo Esto es viejo Wow Quien no se acuerda De esto De este símbolo Yo creo que Todo el mundo Llegó a hacer eso En el pupitre Del salón O en la pared De la escuela Díganme que no El que no haya Hecho eso Wow No está en nada Mira aquí tenemos Las piezas De Como si fuera Estilo Dungeons & Dragons Que tienen estas piecitas Así Tordados Yo no sé mucho de eso Porque yo Literal Tengo uno Pero no lo he jugado Y no sé como No sé en qué consiste No sé nada Lo compré Para luego Pues jugarlo Pues aquí Había como Tú te metes Y hay un par de cosas Que claro está Yo me asusté Cuando vi esta mierda Yo dije Uy que carajo Pero es una pieza Si esa pieza Llegaba ahí Convertirse en real Wow Hubiese quedado Cabrón Pero a la misma vez Me hubiese jodido Pues como un laberinto Hay un laberinto Tú te metes Aquí yo había hecho algo Que obviamente Pues se fue Se jodió Pero Se jodió Pero me ayudó ¿Por qué? Porque al estar esto aquí Me pude subir por aquí Pude subir aquí Te digo que todo esto fue Como si hubiese sido Mandado a hacerlo Literal Me subí aquí Y pude pues Treparme Y observar todo Quien me vio Quien está jodiendo No sé Ok Ahí hay un tesoro Que ese tesoro Se necesita una llave Para poder abrirla La llave No le voy a decir Dónde está Claro está Porque ya eso es Too much spoilers Eh Que de hecho Al principio Oh Aquí Aquí hay un Hello Un scabby Oh my fucking G-O-D Hay un scabby Por aquí cerca Está para abajo Tiene que estar abajo Pero no están abajo ¿Sabes qué? Yo voy a ir al guineo Bueno Es que no sé Si ir allá Ok La cuestión es esa Gente Ok pues Hay un premio O sea Un premio Un tesoro Que tienes que conseguir Bla 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 Y pues Necesitas una llave La llave Pues obviamente No está en este lugar Pero esto es un Y sabes que No me traje tampoco Para Dejaron la comida Tira Aquí dentro Hay algo Dentro de esta botella Para meterse en esa botella Tienes que joderte también Es un poquito complicado ¿Por qué? Porque Literal Tienes que Y para salir Ahí sí que Ahí sí que es una jodienda Porque te vas a caer Obligado Pero para meterte De hecho Tienes que meterte Como que de ladito Después brincar otra vez Y allá adentro hay algo Ok Entonces Hay un Freaking Scabby Pensaba que Ya no quedaban Ok Ayer Obviamente Aquí hay un laboratorio Ayer Tiré Ayer me traje Hilo Para tirarme Para allá Eso yo creo que El Scabby Se lo voy a dejar Para después No se preocupen Que ya sé Que hay un Scabby Ahí Vamos a romper esto Coger Para coger las piecitas De manzana Por lo menos Para comer Vamos a tirarnos Para allá Ese Scabby Pues Ya Tal vez ahorita Lo busque Con calma ¿What? Espérate Que hay algo Como que raro No Está 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 No cerraron Ese cantito Ahí Del libro Está 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 cerrado Aquí Pero acá Aquí Va Está 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 Ok Pues Mira Vamos Para allá Mira Ahí Estamos Viendo Que hay Un Pipe Ten Pendiente Que En ese Pipe En ese Pipe Hay Cositas Con eso Lo digo Todo Bueno En este Lugar Que es La caja De arena No podemos Ir Todavía Se pueden Imaginar Por qué Ven Eso verde Que está Allí Eso Era Eso Era Un Una Subida Que yo Había Hecho Porque La caja De arena Esta No era Así Era De madera Y estaba Hasta allá Abajo Estaba Puesta Allá Abajo Y yo Subía A la caja De arena Pues Obviamente Por ahí Por estas Cositas Verdes Brincaba Y llegaba A la parte Arriba De la caja Y la Exploré Me metí Una vez Y que se O que más Pero no era Así Como Hasta ahora No es así Hasta la Cambiaron Esta es Otra Caja ¿Qué Sucede? Si yo Quiero Entrar Aquí A la parte De la Arena Esto es lo Que pasa Sizzling Es demasiado Caluroso Me quemo No puedo No puedo Entrar para allá La caja De arena Se va Para después ¿Qué es lo Que hice? Me fui Por aquí Ah Tienen que Estar Adentro Que Hay Cosas Hay Muchas Cosas Por aquí Que Sin el Agua Miren 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 Ese otro Pipe Miren Ese otro Pipe Ten pendiente Que hay Muchas Cosas Muchas Cosas Que observar Y que Ver Obviamente Esto No lo he Explorado Todavía Eh Esa es la Parte De la Casa Ok Algo Otra Cosa Importante Que También Ayer Explorando Conseguí Esto No lo Exploré Para nada Porque Pues No puedo Meterme Para allá Adentro Me quemo A menos Que me Tira Al agua Esta Pero Para salir Como voy A salir De aquí Después O Me jodo No Es un 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 no No Para mí Ok Pues Mira Aquí hay Agua Ok Algo Que les Quería Enseñar Ok Raw Science Hay un Raw Science Por ahí Cerca Que estoy Aprovechando Antes Que caiga La noche Ahora es Las 14 O sea Ya está cayendo El atardecer Literal Mira ¿Dónde está el sol? Mira A ver Ok Se acuerdan De Esta Manguera A mí Yo fui Yo vine Por la noche Y me dio Cosa Porque Casi siempre Cuando hay mangueras Cien voy Casi siempre O culebras O arañas ¿Me entiendes? Yo dije Diablo Yo no me atrevo A tirarme Porque estaba De noche Eso Me puse El sombrero Este El sombrero De luz Que tengo Y pues Obviamente Están los hongos Y que se o que más Pero no No encontré Nada Y eso fue Como un Alivio Para mí ¿Qué pasó? Yo había hecho Un marker Había puesto Un marker Aquí Como el de laboratorio Porque Ahí había Un joto Antes Mira Ahí hay Olmiga De esta Necesito Parts Esa es la Cuestión Que hay Aquí te vas A saltar De hormigas Eso sí Si necesitas Parte Este es El lugar Y conseguí Head Por fin Ok Pues miren Gente Este es otro Laboratorio Nuevo Cerrado Claro está Cuando abre Ni idea Un update Nuevo Pero Ya ven Que ya había Hecho este Marker Porque había Un hoyo Aquí Había un hoyo Que tú te podías Ir por ahí Para abajo Y te mataba Y me pareció Curioso Y por eso Por eso fue que puse Este marker Y yo dije Búscate que en ese hoyo Van a hacer Un laboratorio Y por eso puse el marker Y le puse Un laboratorio De verdad De En el dibujo Ves Tiene un laboratorio Entonces Después de eso Lo arreglaron Y le pusieron Una piedra Para tapar el hoyo Pusieron una piedra Oye Verdad Déjame ver Que hay dentro Acá De esta Esta era Si esta Y brinca Wow 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 Que cool Ya vemos Como Como un Especie De 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 cofre O algo así Ahí Que nice Dejar que ir Para acá Digo Si se ve En entrada Para allá Pero que cool Ya por lo menos Pudimos ver Algo De adentro That's nice Ok Vamos a seguir Porque si no Mira ya La noche Está cayendo Y No vamos a poder ver Absolutamente Nada Que es lo próximo Que hay por aquí Obviamente Lo de la manguera Otra Black ant Yo usualmente No uso Uy 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 No me gusta Me gusta así Me gusta ver el personaje No sé por qué Esto yo todavía No me atrevo a matarlo No tengo Los cojones Suficientes Para matar Un cosito De esto Un Cicli Roly poly No tengo El valor Debería darle Para ver Que pasa Me mató De una Gente De una Entiende Ahí llegué Y estoy en el Carajo Wow Bueno Estoy Súper lejos Tengo que buscar El bulto Ya ven Ya ven Lo que pasa Por presentado Eso es lo que pasa Te metes Por presentado Quiero hacer las cosas Para ahí tienes Mi plan Era darle Y Meterme en el agua Pero Fue más rápido Que yo Y me tumbó No sé si Esperar que caiga La noche No sé si Esperar que caiga La noche Para entonces Ir a buscar El bulto Ahora es 17 18 19 23 Minutos Tendría que esperar Para que caiga La noche Dormir Y entonces Arrancar a buscar El bulto Bueno Bueno Hay que comer También Déjame buscar Comida Acá Porque es verdad Que tengo comida Ahí Pero Tuve 7 llaves Pero si Me la como Al amanecer Completa Pues me voy a quedar Sin nada Para el día Vamos a ver Si aquí Yo tengo Comida Tiene que haber Comida Una Una que otra cosa Pero tiene que haber El pollito El pollito Aquí Pues queda Los Quedan Honguitos Quedan Esto Esto llena Pero ¿Sabes lo malo de esto? Lo malo de esto Es que Yo mejor Me como los hongos Así Lo malo de esto Es que te seca Pero Está bien Porque ¿Qué hice? Vi todo Esto déjalo aquí Esto déjalo aquí ¿Sabes qué? Olvídate Pues Llévate Los Los Cosos Esto Y te los comes Y lo que te sobre Pues yo creo Eso te da Yo voy a esperar Esos tres minutos Para que anochezca Y lo que hago es Que Al otro día Bajamos Comemos Bueno no No es necesario Allá arriba Hay agua Y hay una Ahí creo Si no me equivoco Hay una Para dormir En el Allá arriba Si 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 Ahí hay Ahí para dormir Ahí para dormir Si yo tengo un cuarto Ahí arriba Que carajo pasa Y el garete Ya Vamos a ir a buscar El bulto Y de una vez Pues exploramos Esa área Que no la pudimos Ver bien ¿Cuánto nos queda? 18 Dos minutos Dos Casi como dos minutos O algo así Aquí tenemos un cuartito O sea Estamos Estamos ready Es cuestión de Vamos a Vamos a esperar Esos Esos Dos minutos Que pasen Y nos acostamos A dormir Es más Antes de esto Vamos a Quítate Ahí Es más Aquí tengo cosas Pero creo que no tengo Nada Eso fue por hacer Que ahí había una araña Pero Más bien Todo esto es como que Por Mira si también Habían cositas Ok Acá Nada Nada Y acá Nada Bueno si también Y aquí Obviamente Hay un Workbench Perdón Y aquí Comida Todavía queda Bueno De la poquita ¿Verdad? No le echas nada Esto es Yo siempre Me gustaba hacer Estas cositas Para 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 tener la casa Aquí Para cualquier cosita Pues tener Para Para Pues Para moverme ¿Cuánto le falta? Un minutito Un minutito más Aquí obviamente No hay nada No hay nada Aquí es para sentarse Esperar la noche Que caiga Súper relax ¿Verdad? 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 Amén. 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 Mira todo lo que se tiene que comer Pero mira, fíjate Yo pensaba que el agua le bajaba Pero no Antes como que le bajaba Porque es como el hot dog Es salado Un poquito salado Pero no Bien Nada, vamos allá Pero esta vez, vámonos por Me voy a ir por este otro lado Me tiro por ahí Por ahí para allá Con calma Damos la vuelta Para irnos diferente Ouch ¿Es negra? No, esta es de las brown ¿Verdad? ¿O es negra? Si, esta es de la red De la roja Uy, llega a ser de las negras Está mal situada Las pequeñitas no hacen nada ¿Verdad? ¿Verdad? Las soldiers esas Son una... Dan más trabajo Hay que tener cuidado con esto Porque estos son los... Estos son los bombardiers Los bombardiers Pues obviamente tiran gas Y te envenenan O sea, te jode Aquí también tenemos que tener cuidado Con otra cosa Porque estamos cerca De esa caseta Que están viendo ahí Que no era así de bonita Antes era gris y fea Y sin personalidad Ahora pues se ve Rosita Eh... Azul turquesa O verde menta Con... Y se ve Brutal Ahora tiene personalidad Pues en esta área Tienes que tener cuidado Porque hay una Wolf Que si viene... ¿Ven cómo se mueve eso? Que está por ahí cerca No quiero ni ir para allá Vamos a dejarla ahí quieta Bueno, vamos a lo que vinimos Este es el área del gas Tienen que tener cuidado O sea, vamos a ir Ya metiéndonos Para este... Ah, para acá Para acá al frente Cuidado Porque no queremos Recibir El cantazo del gas Bueno Aquí Si no me equivoco No, para allá Para allá Para esa área Es que está Un pipe Que es bien importante Que tienen que ir Y acá Hay otro pipe Que también es bien importante Yo tuve suerte Yo tuve suerte ayer De que andaba con... Es... Bueno Está en el bulto Vamos a buscar mi bulto Pues yo tuve suerte Que andaba con... Con... Con lo de nadar O sea, fue como que bien preciso Verás Ahí está Ahí está Hace otro pipe Que supuestamente huele a carajo Huele a mierda Literal Este... Pues... Me metí Y solté que tenía Lo de... Eso Lo de... Lo de nadar Y... Pude aguantar Debajo al agua Mucho tiempo Y pues Gracias a eso Gracias a eso Porque esa es la música Del gas Ok Clear En este río Fíjate Explore Pero... No hay mucho No hay nada que ver Lo que les iba a decir Era que antes En esta parte Obviamente Claro que hay agua Porque pues Aquí está el desagüe Antes el desagüe No era así como este Solo arreglaron Tú no te podías meter Así para adentro Como ahora Ahora tienen un hoyo Para allá arriba Antes era como que Te podías meter Por aquí Y ya aquí estaba Como sellado Como que Era algo raro De verdad Como que Había una pared Sellasta Allá arriba O sea como que Sellado No había un hoyo Como está aquí Como estamos viendo ahora Ahora pues le hicieron Un hoyo Por ahí para arriba Bien brutal Un desagüe Ahora sí Ahora esto es un desagüe Pues ok En lo que nos quedamos Bien ¿Me puede pasar? Vamos a buscar el bulto Porque íbamos a ir Para un lugar Que la noche Pues nos cogió Y es un lugar Que yo quiero ir Porque anoche Anoche yo me metí Anoche estaba por esa área Y no veía Y no veía tres carajos Y no sabía Lo que estaba pasando Pero me metí Y me metí con miedo Me metí con miedo Porque Yo lo que pensé Era en araña Y yo dije Diablo Esto aquí Iba a estar cabrón Ya lo miro para allá Es en mis cosas Ya sabemos Que esta mierda Te mata De un cantazo A matar Alco y flecha Pues mira Yo me metí Por esta área Ya llegamos Al área De la basura Pues yo me metí Y me daba miedo Porque yo dije Diablo Si hay una araña Acá dentro Como está oscuro Entonces Veo la lata Toda amagullada Toda jodida Me daba más miedo Todavía Como que me dio Hasta claustrofobia De cierta manera Porque yo decía Dios mío O sea Como que me sentía Demasiado de pequeño No sé ni cómo explicarlo Después me metí En esta otra lata Bueno Aquí hay un hoyo O sea Puedo meterme Para aquí A ver que hay No 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 podemos Meternos No podemos Meternos Epic Fade Ok Me metí En esta otra Igualmente Ves que se ve Como que hay Una entrada O sea Por el lado Yo dije Diablo Imagínate que Me meta Para acá al lado Y hay una Otra araña Y yo iba Poco a poco Así Yo diablo Bien cagado Pero nada Obviamente Hay un Road Science Pero Esto para explorar Mano Se va a tomar Su tiempo O sea Esto no es rápido A ver Aquí vemos Aquí ya no hay nada Aquí esto está sellado No hay nada Aquí debajo Que yo sepa Pues sí Pues hay Llegamos a otro cooler Pero ve Hay un Hay gas Algo bien importante Que les tengo Que decir Este gas Es más Más fuerte Y más venenoso Que el gas De allá Este gas Está cabrón Porque este gas Tú te pones la máscara Y te baja La vida De la máscara En el otro No sé si se acuerdan Uno se podía meter Y no pasaba Y no pasaba nada Pero allá El que hay aquí Oh Fui buscando plata Y conseguí oro Buena GG Un diente dorado Un diente dorado Mega Milk Mollard Muy bien Eh A ver si me puedo trepar Obviamente Si vemos También Peligroso 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 El 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 gas Ese Chacho Te coge Y te jode Ese gas Es bien 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 Venenoso La comida Si podría Mira Les voy a enseñar Para que vea Que no estoy hablando Mierda El gas Tú te metes allá En el otro lado Y no pasa nada ¿Sabes? Como que No te baja la vida De la A menos que te den Un cantazo Te baja la vida Pero aquí no Aquí tú te metes Y literal Suerte que Suerte que De esto Que Mira Mentita Que nos hacía falta Suerte que es un pedacito Nada más Y aquí tenemos Un 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 Scabby Seguimos un Scabby Que cool La dona Esa de Homero Está hecho apesta Porque La podría Ya sabemos Que hay un Scabby aquí Que cool Ok Perfecto Vamos a ver Que hay para acá Pues obviamente No lo podemos Comer Porque esto Está todo jodido Es una dona Jota Rotten Podrida Pero la podemos Desaparecer Para el carajo Rotten food Me imagino Que esto Rotten food Sirve para Para de esto Para Para hacer Las Para sembrar Los hongos Y todo eso El rotten food Por lo que estoy viendo Ahora Lo puedes Lo puedes Romper O sea que La máscara La máscara La puedes usar Con cuidado Obviamente Se daña Se daña Pero Si lo haces rápido Ves Mira Ves Que la máscara Va bajando El gas Pero lo bueno Es eso Rotten food Ya lo sé Ya puedo Explorar Esto mejor Esto se jodió La computadora Esta El monitor Ok Mira Aquí hay otro Rotten food Vamos para allá Comperla Rápido Rápido Que la máscara Se jode Esto me va a servir Para Cositas Ok Algo bien importante Gente Un nuevo hormiguero Hemos conseguido Un nuevo hormiguero Blackened Descent Que lo acabamos De descubrir A ver Yo lo descubrí Pero no sé Por qué rayos Ok De aquí para abajo No se ve nada Hay que traer Linterna Me imagino Venir vestido de hormiga Pero Yo no sé Si vestido de hormiga Normal Roja No pase nada Que lo dudo Yo creo que Si yo vengo Vestido de hormiga Roja Me van a Baratar Porque Me van a ver Como un enemigo Esto Esto es como Un action figure Pero El paquete Porque Action figure Pues obviamente Mira Parece a He-Man Protocalbo Un He-Man En 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 droga Se parece El muñeco Que está allá abajo Tirado Pero Al Donald Trump Ese de Pero no Para mí que no es Bueno puede ser Pero el pelo está jaro Se supone que el pelo vaya de otra forma Pero se parece Ahora Sabrá Dios Si es el muñeco Y el nene Le jancó la cabeza Y La tiró para allá abajo Pero se ve que Se ve que es viejo Porque está en la basura Allá El paquete Bueno Aquí ni nada Tenemos Esto es otro Otro videíto más Lo del Lo del de esto Lo del Lo del Esto Vamos a Lo del Hormiguero Vamos a venir otro día Yo quiero explorar Ahora para allá Ahora es Dos y pico Estamos Estamos bien Este es de las grandes Y ponte Esta Por si acaso Porque esta La podemos atacar Esa ataca duro Chacho Vamos que Ahí está Fuera Y tenemos Y toda cuestión Estamos bien Entonces de esta Vamos a ver si podemos Coger algo Con dos A ver si le podemos meter A las dos No No podemos Le quitamos los Le quitamos Ah Tengo el inventario lleno Corre 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 Pero lo que había aquí debajo Ok Nada Por el momento Está bien Este Nada Vamos a Vamos entonces Vamos por aquí Rompemos Vamos a ponernos La Estoy lleno ya De cosas Esto Esto Te voy a analizar Nada Pues come Aprovecha y come Y es espacio Entonces Ponte la máscara De gas Que es esta Que está aquí Y ponte esto Y vamos a Terminar esto Para dejar esto Limpio Antes de que el gas Ok Ahí ni nada Estamos explorando Este lugar Que ayer no pude Explorarlo Porque Pensaba que el gas Pues como que no podía ¿Me entiende? Como que ya Lo que mierda Voy a quitarla Le quité el robo Para ponerla A secar Mira Ahí tenemos Otra de estos Como la máscara de gas Se gasta Rápido No rápido Pero Baja 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 Bastante Baja Bastante Rápido O sea Más rápido Que De lo usual Eh ¿Qué podemos Hacer? ¿Qué podemos Eh Bueno Yo estoy bien Yo creo que está Bien Esta Esta Rotten Food Ya Tengo bastante Tengo suficiente Entonces Vamos a subirnos Por el Por el Subimos Por el Tenedor Y vemos Que hay Obviamente Rotten Food Por donde Quiera Vamos a aprovechar Y vamos a romper Todo lo que sea Rotten Repodrido Para ir liberando El área Para agüita Juguito de este Mira ahí Florero Mira Crushed La Beast Can Imitation Natural Explorer 3D3 Muy 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 Bien Excelente Y pues Obviamente Está todo Perfecto No hay Nada Tenemos Estamos viendo Comida Obviamente Déjame Darme Un Choccito Ahí De De Vida Y esto Que es Como si Fara La piel La cáscara De Naranja O algo así Será No se Vamos a Romper Esta Otro De allí veo Algo Como que No me Gusto Mucho No se Un Bota De Tic Tac Un Juguito No se Aquí Algo Me Dice Que En Esta Basura Tiene Que Haber Algo Malo O Algo Raro Y sacamos Esto Vamos a Despejarla Despejamos Camino Las 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 Latas Vamos a Ver Que Ahí Esta Está Sellada Esta Es Del Otro Lado Y Está Sellada También Entrada Está Sellada Hot Chachas Hot Chachas Esto es Nuevo Que Cool Estamos Consiguiendo Cosas Estamos Como En los Basureros De No Te Duermas La Basura Habla De Aquí Estamos Chequeando El Que Rai Mira 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 Mentas Uh A ver Si Podemos Cogerla Aprovechar Que Estaba De Día Eh Antes Que Caiga La Noche Y Esto es Bueno Porque Con Esto Estamos Llenos Pues Déjame Que tiro Que tiro Comete Esto Comete Las Oreos Y Pues Haz Espacio Ok Este Bien Coscience Por aquí Cerca Que estoy Tratando De hacerlo Lo más Rápido Que pueda Por cuestión Esto es una Servilleta Al lado Algo así Creo Ok Vamos a Quitar Quitar Esto de aquí Este juguito Esto está Brutal Mano Porque Es como que 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 más Te puedes Encontrar Sabe Como que Los dos Este Vamos a Quitar Lo del Medio Me da Cosa Encontrarme Algo Una Araña O algo así De repente Que salga Me da Cosa Eso Como que Encontrarme Con eso No podemos Entrar A esta Lata Ese jugo Nada O sea No podemos Hacer Mira Esa lata Está sellada Ahí arriba Se ve que hay Algo Pero no estoy Seguro Mira Oh Ahí hay Un Science A ver Si Puedo Treparme Mira Si puedo Mira Si Allá Arriba Hay Algo Allá Arriba Hay Algo Pero No 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 Como No Tengo Idea Tiene Que Ser Por Allá Tiene Que Ser Por Arriba Más Probable Pero Como Llego Allá Arriba Arno Hay Un Molar Allí Conseguimos Oro Otra Vez Y hay Algo Ahí También Como Una Maquinaria Wow Hemos Descubierto Cositas Buenas Un texto Por si Acaso Ah Es Una Batería Una Batería De 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 Las que El Doctor Pone So Y Que Hay Para Acá Vamos A Ver Esto Que Es Esto Ah Los Hot Chachas De Esto Es Nuevo Esto Tengo Que Llevármelo Si O Si A ver Que Puedo Eh Bota Esto Para El Carajo Hay Que Analizarlo Hay Que Analizarlo Esto Es Nuevo Esto Si Esto Te Lo Tienes Que Llevar spicy shard que freaking cool pero no hay no hay un boss ni nada por lo menos estamos estamos relax estamos de exploración ok aquí no hay nada los chachas estos otra vez tengo ganas de subir de subir bueno si por aquí por el tenedor estuvimos allá arriba y nos podemos trepar por el balde por aquí mira wow yo no había visto esta mierda así y ahí oh hay una pala que te sube para allá para el otro balde holy shit that's awesome que es esto ay no me digas que la esconde nada tú sabes lo peor de todo uy sabes lo peor de todo que no tengo no tengo no tengo si me caigo me mato shit eso es lo único malo si me caigo me voy a matar porque no tengo ve ese chacha ese chacha lo voy a tener que coger bueno a lo mejor lo pueda coger desde aquí quien sabe pero es que ya lo me voy a matar cabrón se va a dar bien duro no sé no sé no tengo uh ve unos pedacitos hay uno para allá abajo no vamos otra vez au curate vamos otra vez porque quiero medio curiosidad de subir para el otro lado ok es de la bolsa de basura de la bolsa de basura brincamos para allá y por qué tanta peste ahí no sé hay un Roscience por aquí cerca será que dime dime una Golden Drac ¿dónde está? Bill Garden ah no es una una pero ¿dónde está? ¿en un sitio de sushi? Zaporo este like llegamos arriba de la disculpen que estaba hablando aquí no es que me van a traer sushi mala mía yo pensaba que estaba muteado y pues estamos hablando de bebidas alcohólicas perdón y de sushi que dos dos grandes combinaciones pues mira estamos aprovechando ya que estamos aquí a ver qué hay aquí encima a ver qué no ok aquí encima hay un un Roscience y aquí dentro tiene que haber algo una muela una muela de leche boom boom so we got some some things tenemos algunas cositas ya vamos a ver algo ahora mismo se pone de noche esa parte yo no sé si de noche se puede explorar porque el sol baja pero el diablo se mete para allá de noche ¿sabes? porque por lo que veo es como que medio tenebroso y no me gustaría necesitamos un traje que aguante el calor necesitamos una red tunic de 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 deme un segundito voy a verificar algo rapidito aquí cuánto tiempo una horita llevamos ya perfecto yo creo que ya mismito yo creo que una horita está bastante guay está bastante guay eh las moscas estas ya por lo menos fíjate ya sacamos todo lo apestoso lo sacamos voy a ponerme la otra máscara por si acaso nos toca la cuestión es esa ahora tengo que tener cuidado porque si me llego a caer desde acá arriba el daño que voy a sufrir es bastante pero bastante en el sentido de que me de que me mato literal hay que tener muchísimo cuidado donde te paras por donde quieras y estamos en un lugar que no es muy agradable que digamos que si te caiste jodiste aquí nos podemos parar aquí encima estamos estamos bien aquí podemos bajar tranquilamente si escalonado ya salimos del bote de basura creo que explore todo bastante bien ya no hay hoyos por investigar creo que fue todo bastante bien obviamente esto que se ve así que Roscience y whatever hay que decir que hay chequearlo porque no sé si es arriba o es abajo recuerden que hay hay un hay un este hormiguero hay un hormiguero y que quiere decir eso que a lo mejor el hormiguero recorre bastante a lo mejor es grandecito quien sabe de la única manera que podemos saber pues obviamente es entrando pero hay que llevar hay que llevar varias cosas hay que llevar linterna hay que llevar varias cosas eso es de ahí aquí no me da tanto miedo pasar porque ya exploré por la noche y en ningún momento me encontré con ninguna araña ni con nada so por ahora no hay ningún problema eh mira aquí hay juguito voy papá voy no si mi teléfono está sin carga puedo ok vamos a vamos a regresar a la casa vamos a regresar a nuestra casa de la misma manera que como como llegamos ¿verdad? este les iba a enseñar el pipe pero no lo voy a dejar que ustedes lo descubran lo que hicimos hoy fue descubrir básicamente yo no había entrado todavía bien 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 para adentro para la basura en este video pues lo que hicimos fue esto obviamente va a haber spoilers eso es lo primero que voy a poner en el video lo primero que voy a poner bien grande va a ser spoilers si no quieres ver spoilers no veas el video si no te importa pues lo puedes ver o si ya lo pasaste o ya hiciste que de hecho eso es lo que voy a poner en el video que esto es la parte de la basura sabes que es la parte del trashcan y todas esas cuestiones que hay spoilers o si ya pasaste el área de la basura o ya fuiste o ya la chequeaste pues eres bienvenido en el video si no lo has hecho pues no lo veas hasta que no lo hagas este después que lo hagas pues entonces pues entras y ves el video y lo disfrutas y por ahí para abajo pero de que hay cositas hay cositas me pido por las moscas estas que son traicioneras ok vamos a vamos a regresar ¿verdad? vamos a ir a virar como igual o regresamos o vinimos y si es como vinimos hay mucha mucho mucho que higa hay que tener cuidado aquí cerca hay gas vente aquí no puedo hacer nada lo que me da el temor mío aquí es la araña que justamente estamos en su área esta es su área aquí hay que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado cuando digo muchísimo muchísimo ahí está ay maría estamos de show bueno hasta ahora vamos bien ok este bien vámonos por aquí mira están las luciérneas por ahí bombardillas a la vista cuidado miren para atrás o sea miren miren hacia atrás miren para todos lados porque se pueden encontrar por lo que menos ustedes esperan sacate este por si acaso y tenemos una casa aquí al frente que podemos ir a esa y en esa casa hay bastante comida estamos bien vámonos a esta casa además a esta si estamos aquí de frente pichea pichea no ni caso agatsu sigue caminando si sigues caminando entre todas estas cuestiones no te hacen nada aquí tenemos a dormir vamos a dormir aquí y vamos a ver si oh espérate a ver si tenemos comida hay que analizarlo pero me los no se ve que se está subiendo la de esto no subió me lo comí y no hizo nada estoy alucinando mira no no se lo comió bueno comete todo eso comételo todo hay alguna comida no vamos a comer vamos a cogerla de aquí echate echate de esto y come para que te llene ahí entonces arriba hay agua porque estamos estamos super chilling ahí está ahora si ahora vamos para la casa normal que es ahí abajo podemos tirarnos obviamente por el zip line tiramos por este zip line y llegamos analizamos esas dos piezas y ahí regresamos a la casa vieja o a la nueva podemos regresar a la nueva y ahí lo dejamos más de hecho vamos a analizarlo donde está verlo entonces para quedarnos en el área como quien dice a la mía el mareito pero bueno ya estamos terminando ya este capitulito espero que les guste ya que no puedo hacer stream porque tengo problemas de internet pues por lo menos se disfrutan el videito esto es así si no hay una cosa pues está la otra ¿verdad? pues llegamos aquí ahora uy vamos por The Burgle para el laboratorio y luego del laboratorio lo analizamos y lo dejamos nos quedamos en verdad donde siempre nos quedamos en el techo de la nueva casa oye yo tuve que volver a hacer la casita esa del zipline una araña se trepó y me rompió todo eso tuve que volver a hacer bueno crear ese zipline otra vez completo hasta allá que eso va hacia el baño del pájaro el baño de pájaro el bear bath o algo se se llama bear bath o bath bear que se yo bear bear bath para mi que es vamos a analizar estas dos piezas aquí vamos a analizar el picante el spicy shark sorry ahora esta comida spicy arrow esto suena picante coño 50 y esto ok el shovel y para y para el traje yo debería hacerle el traje es más si puedo hacer el shovel puedo hacer el shovel para poder el bubblegum se saca con ese shovel si no me equivoco estamos en level estamos casi casi en level 12 estamos bien me gusta me gusta esto que me gusta que el juego sea así medio RPG ahora se tiene como que como una mezcla vamos a ver perdónenme vamos a verificar voy a verificar antes de llegar a la casa voy a ir a la mesa de construcción a ver si se puede hacer o uno de los trajes o el shovel si puedo hacer el shovel el shovel es mejor vamos a ver eh vale el shovel se puede hacer lo voy a hacer porque lo necesito I crafted ya está ya lo tenemos entonces vamos a ver algo aquí double 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 ok se puede subir de nivel vamos a ver eh tengo dos quarsight eh pues no se puede porque se necesita tengo que buscar quarsight pero anyway ya tenemos exacto el damage y durability le sube el 10% si le subimos el el level so eh para la próxima vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar quarsight para seguir subiendo de nivel las armas porque hay cosas que se necesita quarsight pero por ejemplo ya esto este se necesita quarsight glove que eso es otra cosa ahí no se como hacerlo me imagino que me imagino que puede ser tal vez aquí metiendo el quarsight aquí dentro en el horno y ve pero no se si se necesite eh recipes entiende eso es lo que no se déjame ver algo déjame hacer algo espérate porque a lo mejor se necesitan varios ya uno no es uno no es suficiente anyway vamos a no es que son muchas cosas de verdad son tantas y tantas cosas que no se ok la comida esta podrida se puede usar para para los de estos para los para lo de los hongos lo de sembrar entonces esto vamos a guardar esto los spicy chard whatever vamos a ponerlo aquí en la área de comida creo que nadie los toque verdad bueno que nadie los va a tocar porque yo juego solo o si no juego con los muchachos y los muchachos no tocan nada son muchachos son a fuego cyber este dar ready y y james que ellos no tocan nada bueno y nadie 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 toca nada aquí nadie toca nada aquí a mi el miedo que me da es que a veces el juego lo tengo en xbox y si los nenes se ponen a jugar ese es el miedo mío entiende que se me toquen algo porque los otros días el nene se metió a jugar y lo mataron yo no sé dónde carajo dejó el bulto tirado y tuve que darle tuve que meterme bueno tuve que hacer una tuve que hacer varias cosas ok déjame guardar bueno tuve que buscar el el como se llama eso el ahí y entonces aquí se puede poner que ok a las cabezas se pueden poner aquí también pues tuve que darle load al juego y mirar para atrás y buscar el file mío las mentas vamos a guardarlas también porque eso bueno para el mazo de menta pues ya tengo para arreglarlo parte para regalarlo entonces y ya yo creo que estamos bien yo creo que estamos chilling ya podemos ir dejando el stream bueno déjame ver porque creo que los hongos de ahí arriba ya los puedo sacar y como vamos a dejarlo ahí ahí arriba pues estamos gozando saco los hongos de ahí arriba le meto el food ese dañado ok aquí necesita esto y aquí pues obviamente ya tenemos el fertilizante y ahí está 72 horas y 72 horas porque le metimos fertilizante porque si no tampoco le damos a la y para que plante y ya está en un día dos días bueno un par de horas un día son 24 y adiós así sí que está ya garden patch dejarlo que crezca va a crecer como eso como eso de ahí abajo pero nada ya está ya tenemos eso y ahora sí mi gente vamos dejando el videíto por aquí un millón de gracias verdad como siempre súper agradecido a todos agradezco mucho cómo se llama que tienen la paciencia la paciencia que tienen porque no puedo a veces hacer stream y eso me jode me mata no tienen ni idea este por el jodido internet este de mierda que no sé qué carajo pasa ya tienes que no sé a cambiarme de compañía ahora es un poquito complicado pero no sé no sé qué hacer de verdad anyway este a veces puedo hacer stream a veces no pero cuando no hago stream pues por lo menos pues hacemos los videítos y los posteamos espero que les haya gustado el video claro está si ya pasaste toda el área hiciste todo lo que ibas a hacer fantástico y espero que lo hayas disfrutado si no has visto las áreas que hemos ido por favor trata de de no ver si vas a ver el video es bajo tu propia responsabilidad así que muchas gracias a todos recuerden seguirme en mis redes sociales como dibujo tv y y nada gente seria hasta la próxima así que nos vemos y chaito chaito bye bye chaito chaito para abajo si quiero salir de aquí chaito dale dale chaito 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 chaito